Eres un superviviente, resistirás, sobrevivirás, y luego seguirás sobreviviendo. Esto es igual de cierto ahora que cuando Destiny's Child lo cantaba en 2001, y para demostrarlo, aquí traemos a alguno de los mejores juegos de Xbox Game Pass para que te pongas a prueba de verdad. The Long Dark. Este video te llevará por lugares aterradores como las profundidades del océano, los yernos de una distopia nuclear y los confines del espacio exterior, pero The Long Dark transcurre en uno de los territorios más bárbaros y hostiles que existen. Canadá. Abandonado a tu suerte en los gélidos páramos del gran norte blanco, The Long Dark es uno de los juegos de supervivencia más impactantes de Xbox. Solo para mantenerte con vida, tendrás que estar al pendiente de un montón de cosas, como tu temperatura corporal, la ingesta de calorías, la fatiga, el nivel de sed, el vientre helado, y por supuesto, el aullido aterrador que parece venir del otro lado de esa colina. Ahora sí, gracias al impecable estilo gráfico del juego, al menos podrás contemplar las adorables formas poligonales de los animales salvajes mientras devoran tu cadáver congelado. Y los miembros de Xbox Game Pass Ultimate podrán disfrutarlo tanto en consola como en PC, así que al menos puedes elegir en dónde sufres. State of Decay 2. Juggernaut Edition. Si quieres saber cómo la pasarías en caso de un apocalipsis zombie, State of Decay 2 es una buena manera de descubrirlo. Aquí, el levantamiento de los no muertos ha sido un éxito total, por lo que no tienes más remedio que aprender a vivir con ellos, construir un refugio y explorar a fondo el mundo abierto del juego en busca de materiales que lo refuercen, además de otros suministros como armas y medicamentos. El juego te sumerge en un panorama desolador, pero que se ve un poco menos deprimente en Xbox Series X, ya que podrás esconderte de los no muertos en 4K. Y al menos aquí tendrás amigos que te ayuden, ya que hasta tres jugadores podrán unirse a ti en el modo cooperativo y con opción de reclutar a muchos de los supervivientes que encuentres por el mundo. Dicen que los desconocidos son amigos por conocer, aunque es posible que ese amigo lleve un bate de béisbol en el que ponga tu nombre, así que ve con cuidado. Además, ahora hay un nuevo nivel de dificultad, el letal, por si buscas un desafío de verdad, ya que poblará el juego de enemigos más fuertes, colocará menos recursos y en general será mucho más tétrico. Si consigues mantenerte con vida en este nivel, estarás bien preparado para cuando llegue State of Decay 3 y tengas que enfrentarte a este bicho. ARK Ultimate Survivor Edition Si no es una cosa es otra, en lugar de no muertos, ARK Ultimate Survivor Edition intenta que sobrevivas y de ahí el título, con dinosaurios sobre la faz de la tierra, lo que, como puedes imaginarte, es todo un reto. Sobre todo porque el juego no te da prácticamente nada para empezar, así que tendrás que arreglártelas con palos y piedras. Si juegas online, también tendrás que tener en cuenta al resto de los jugadores que te encuentres, ya sea formando una tribu con ellos o dejando claro que deben de mantener la distancia. Habla bajito y lleva un palo grande, es la filosofía a la que hay que atenderse. Es duro sobrevivir aquí, pero en cuanto le agarres la onda, verás que debería de servirte de preparación para cuando salga ARK 2 a finales de año. Para no perderte las novedades de este juego ni los otros grandes lanzamientos de Xbox, suscríbete y activa la campanita. Grounded. Puede que hayas dominado hordas de zombies y que hayas acabado con los dinosaurios, pero Grounded te hará poner los pies muy cerca de la tierra. Te encogerá el tamaño de un insecto para ver si de verdad eres tan bueno. Ahora, el pasto se asemejará a grandes torres. Un cajón de arena infantil te parecerá un desierto inmenso, y el desplazarte de un terreno del jardín a otro se convierte en una arriesgada aventura. Pero lo peor es que está plagado de montones de bichos dispuestos a hacerte pagar por todas y cada una de las moscas que hayas aplastado en tu vida. Es difícil pensar en un juego en el que te sientas más vulnerable que cuando te rodean insectos monstruosos en Grounded, donde tu única protección es un endeble moro de hierro. El lado bueno es que cazar a estos bichos asquerosos te proporcionará los materiales que necesitas para fabricar todo tipo de herramientas. Hasta podrás jugar en modo aracnofobia, un modo en el que los enemigos parecen mucho menos realistas para que todos tus amigos la pasen bien cuando midan 5 centímetros. Conan Exiles Disponible para consola y PC, Conan Exiles es otro juego que te deja prácticamente desnudo en un sitio en el que preferirías estar mucho menos expuesto. El mundo de Conan el Bárbaro es un lugar despiadado, plagado de decir deservientes y evitado por bárbaros increíblemente violentos y sorprendentemente musculosos. Es otro de los juegos que se transforman por completo si logras sobrevivir lo suficiente. Al principio es un simulador de supervivencia estricto, en el que sacas palos y piedras de donde puedas para cazarte la cena e improvisar algo que sirve de refugio. Pero, si perseveras, pronto gozarás de una sangrienta fantasía de acción en la que te alzas sobre los muros de piedra de tu fortaleza personal, blandiendo la espada más grande jamás vista. Bueno, hasta que venga alguien con una espada más grande y te parta en dos. Conan Exiles ya está optimizado para Xbox Series X y S, con un sinfín de mejoras visuales como los efectos del agua, la luz volumétrica, el aumento de la resolución y el incremento de la estancia de dibujo. Así que, al menos, los jugadores de nueva generación serán napaleados en un sitio muy bonito. Frost Punk Otra aventura ártica que te helará hasta los huesos, Frost Punk te pide que te ocupes no solo de un personaje, sino de toda una ciudad. Ambientada en una versión alternativa del siglo XIX, este juego de supervivencia y construcción de ciudades transcurre durante un invierno volcánico global. Para evitar que tu ciudad se congele, tendrás que construir viviendas, hospitales y demás servicios básicos, cerciorándote al mismo tiempo de que tienes recursos suficientes para mantener en funcionamiento el generador situado en el corazón de la ciudad. Con tanto que perder, puede que te tiente aumentar la producción legalizando los turnos de 24 horas o el trabajo infantil, aunque eso sembrará el descontento de tu pueblo y te llevará por el camino de la autocracia. Pero eso sí, ¡ya no pasarás frío! No Man's Sky No Man's Sky cuenta con más de 18 trillones de planetas a los que puedes viajar, es decir, que siempre tendrás mundos por descubrir. Y adivina qué. La inmensa mayoría son tremendamente letales. Cada planeta cuenta con un ecosistema particular, por lo que el próximo sitio en el que aterrices podría ser tanto un infierno abrazador como una gélida tumba. La atmósfera podría estar compuesta por gases tóxicos o generar una tormenta tras otra. Y por supuesto, nunca se sabe qué características tendrá la fauna que ha evolucionado allí, ni si el planeta estará lleno de sentinelas robóticos dispuestos a asegurarse de que no escapes con ninguno de sus valiosos recursos. De hecho, ya antes de llegar a tu siguiente destino, se te podrían echar encima los piratas espaciales de facciones rivales. Esta épica misión podría acabar en una trágica desventura de muchas formas diferentes, pero son los gajes de la exploración espacial, ¿no? Fallout 4 Por último, llegamos al RPG repleto de acción de Bethesda, Fallout 4. Teniendo en cuenta que transcurre en una distopia llena de mutantes descomunales y sanguinarios bandidos, el mundo de Fallout te pone difícil la supervivencia incluso en el mejor de los casos. Aunque, si activas el modo supervivencia, desde luego no te vas a encontrar el mejor lugar de todos. Además de enfrentarte a enemigos más difíciles y hacerte más susceptible al daño, este modo te obligará a estar pendiente de la fatiga y las enfermedades. Tendrás un peso máximo para la munición, es decir, tendrás menos cosas que lanzar a unos malos muy potenciados, y obligará a tu personaje a llevar más de la cuenta que podrías sobrecargarle las piernas. Además, este efecto de estado no se curó automáticamente ni existen modos de viajar rápido, así que, si te fallan las piernas en pleno desierto, pues... mejor que no te pase. Por si fuera poco, el único momento en el que podrás guardar en el modo supervivencia es cuando tu personaje encuentre un sitio para dormir, así que no podrás recargar constantemente para facilitarte las cosas. Ahora que Bethesda se ha unido a la familia de Xbox, encontrarás multitud de sus títulos disponibles, tanto para Xbox como para PC Game Pass, incluidas un montón de entregas de Fallout, ideal si quieres pasar más tiempo en el yermo. Pocas cosas nos aceleran el pulso como la lucha desesperada de un buen juego de supervivencia, y lo que tenemos aquí son 10 juegos muy buenos. Cuéntanos tus aventuras favoritas y las muertes más macabras en los comentarios, y no te olvides de suscribirte y activar la campanita. ¡Nos vemos! ¡Gracias! 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 Eres un superviviente resistirás sobrevivirás y luego seguirás sobreviviendo esto es igual de cierto ahora que cuando Destiny's Child lo cantaba en 2001 y para demostrarlo aquí traemos alguno de los mejores juegos de Xbox Game Pass para que te pongas a prueba de verdad The Long Dark este video te llevará por lugares aterradores como las profundidades del océano los yernos de una distopia nuclear y los confines del espacio exterior pero The Long Dark transcurre en uno de los territorios más bárbaros y hostiles que existe Canadá abandonado a tu suerte en los gélidos páramos del gran norte blanco The Long Dark es uno de los juegos de supervivencia más impactantes de Xbox solo para mantenerte con vida tendrás que estar al pendiente de un montón de cosas como tu temperatura corporal la ingesta de calorías la fatiga el nivel de sed el viento helado y por supuesto el aullido aterrador que parece venir del otro lado de esa colina ahora sí gracias al impecable estilo gráfico del juego al menos podrás contemplar las adorables formas poligonales de los animales salvajes mientras devoran tu cadáver congelado y los miembros de Xbox Game Pass Ultimate podrán disfrutarlo tanto en consola como en PC así que al menos puedes elegir en donde sufres State of Decay 2 Juggernaut Edition si quieres saber cómo la pasarías en caso de un apocalipsis zombie State of Decay 2 es una buena manera de descubrir aquí el levantamiento de los no muertos ha sido un éxito total por lo que no tienes más remedio que aprender a vivir con ellos construir un refugio y explorar a fondo el mundo abierto del juego en busca de materiales que lo refuercen además de otros suministros como armas y medicamentos el juego te sumerge en un panorama desolador pero que se ve un poco menos deprimente en Xbox Series X ya que podrás esconderte de los no muertos en 4K y al menos aquí tendrás amigos que te ayuden ya que hasta 3 jugadores podrán unirse a ti en el modo cooperativo y con opción de reclutar a muchos de los supervivientes que encuentres por el mundo dicen que los desconocidos son amigos por conocer aunque es posible que ese amigo lleve un bate de béisbol en el que ponga tu nombre así que ve con cuidado además ahora hay un nuevo nivel de dificultad el letal por si buscas un desafío de verdad ya que poblará el juego de enemigos más fuertes colocará menos recursos y en general será mucho más tétrico si consigues mantenerte con vida en este nivel estarás bien preparado para cuando llegue State of Decay 3 y tengas que enfrentarte a este bicho ARK Ultimate Survivor Edition si no es una cosa es otra en lugar de no muertos ARK Ultimate Survivor Edition intenta que sobrevivas y de ahí el título con dinosaurios sobre la faz de la tierra lo que como puedes imaginarte es todo un reto sobre todo porque el juego no te da prácticamente nada para empezar así que tendrás que arreglártelas con palos y piedras si juegas online también tendrás que tener en cuenta al resto de los jugadores que te encuentres ya sea formando una tribu con ellos o dejando claro que deben de mantener la distancia habla bajito y lleva un palo grande es la filosofía a la que hay que atenderse es duro sobrevivir aquí pero en cuanto le agarres la onda verás que debería de servirte de preparación para cuando salga ARK 2 a finales de año para no perderte las novedades de este juego ni los otros grandes lanzamientos de Xbox suscríbete y activa la campanita Subnautica y Subnautica Below Zero Subnautica te sumerge en las acuosas profundidades de un planeta lejano para ver cómo sobrevives lejos de tu hogar cuanto más desciendas más cosas descubrirás desde recursos muy útiles que te servirán para crear equipamiento nuevo hasta monstruos horripilantes de los que huirás nadando tan rápido como tus aletas te lo permitan la secuela Subnautica Below Zero también te permite explorar en las zonas heladas del norte del planeta que quedan impresionantes en 4K en Xbox Series X en este félido terreno la hipotermia es igual de peligrosa que los monstruos marinos gigantes aunque solo una de las dos será la que aparezca en tu habituario para experimentar lo que es la supervivencia de verdad ambos juegos cuentan con un modo de dificultad hardcore en el que cuando mueres el juego se acaba no reapareces y se elimina el archivo guardado aunque no es apto para cardíacos puede ser una de las experiencias más intensas y emocionantes que encontrarás en Xbox Grounded puede que hayas dominado hordas de zombies y que hayas acabado con los dinosaurios pero Grounded te hará poner los pies muy cerca de la tierra te encogerá el tamaño de un insecto para ver si de verdad eres tan bueno ahora el pasto se asemejará a grandes torres un cajón de arena infantil te parecerá un desierto inmenso y el desplazarte de un terreno del jardín a otro se convierte en una arriesgada aventura pero lo peor es que está plagado de montones de bichos dispuestos a hacerte pagar por todas y cada una de las moscas que hayas aplastado en tu vida es difícil pensar en un juego en el que te sientas más vulnerable que cuando te rodean insectos monstruosos en Grounded donde tu única protección es un endeble moro de hierro el lado bueno es que cazar a estos bichos asquerosos te proporcionará los materiales que necesitas para fabricar todo tipo de herramientas hasta podrás jugar en modo aracnofobia o un modo en el que los enemigos parecen mucho menos realistas para que todos tus amigos la pasen bien cuando midan 5 centímetros Breed Age a los juegos de supervivencia les encanta tenerte buscando comida y agua aunque en la mayoría por lo menos no requieren que estés piensando en algo que damos por sentado como el oxígeno pero por lo visto en Breed Age eso no les interesa tanto aislado en el espacio sideral en Breed Age te sentirás muy torpe a flote entre los escombros que han dejado otros astronautas como siempre reúnes recursos y los utilizas para fabricarte un equipo mejor claro en este caso lo harás bajo la presión constante de saber que se te está acabando el suministro de oxígeno no importa la cantidad de depósitos adicionales que amplíes en el inventario no tendrás más de 10 o 15 minutos cada vez que salgas y si a eso le sumamos que las herramientas no hacen más que romperse y las fugas que aparecen de la nada Breed Age acaba siendo uno de los juegos de supervivencia más angustiosos que han llegado a nuestra órbita es tan intenso que puede dejarte sin aliento Conan Exiles disponible para consola y PC Conan Exiles es otro juego que te deja prácticamente desnudo en un sitio en el que preferirías estar mucho menos expuesto el mundo de Conan el bárbaro es un lugar despiadado plagado de decir desardientes y habitado por bárbaros increíblemente violentos y sorprendentemente musculosos es otro de los juegos que se transforman por completo si logras sobrevivir lo suficiente al principio es un simulador de supervivencia estricto en el que sacas palos y piedras de donde puedas para cazarte la cena e improvisar algo que sirve de refugio pero si perseveras pronto gozarás de una sangrienta fantasía de acción en la que te alzas sobre los muros de piedra de tu fortaleza personal blandiendo la espada más grande jamás vista bueno hasta que venga alguien con una espada más grande y te parta en dos con el exiles ya está optimizado para Xbox Series X y es con un sinfín de mejoras visuales como los efectos del agua la luz volumétrica el aumento de la resolución y el incremento de la estancia de dibujo así que al menos los jugadores de nueva generación serán apaleados en un sitio muy bonito Frostpunk otra aventura ártica que te helará hasta los huesos Frostpunk te pide que te ocupes no solo de un personaje sino de toda una ciudad ambientada en una versión alternativa del siglo XIX este juego de supervivencia y construcción de ciudades transcurre durante un invierno volcánico global para evitar que tu ciudad se congele tendrás que construir viviendas hospitales y demás servicios básicos cerciorándote al mismo tiempo de que tienes recursos suficientes para mantener en funcionamiento el generador situado en el corazón de la ciudad con tanto que perder puede que te tiente aumentar la producción legalizando los turnos de 24 horas o el trabajo infantil aunque eso sembrará el descontento de tu pueblo y te llevará por el camino de la autocracia pero eso sí ya no pasarás frío No Man's Sky No Man's Sky cuenta con más de 18 trillones de planetas a los que puedes viajar es decir que siempre tendrás mundos por descubrir y adivina qué la inmensa mayoría son tremendamente letales cada planeta cuenta con un ecosistema particular por lo que el próximo sitio en el que aterrices podría ser tanto un infierno abrazador como una gélida tumba la atmósfera podría estar compuesta por gases tóxicos o generar una tormenta tras otra y por supuesto nunca se sabe qué características tendrá la fauna que ha evolucionado allí ni si el planeta estará lleno de sentinelas robóticos dispuestos a asegurarse de que no escapes con ninguno de sus valiosos recursos de hecho ya antes de llegar a tu siguiente destino se te podrían echar encima los piratas espaciales de facciones rivales esta épica misión podría acabar en una trágica desventura de muchas formas diferentes pero son los gajes de la exploración espacial ¿no? Fallout 4 por último llegamos al RPG repleto de acción de Bethesda Fallout 4 teniendo en cuenta que transcurre en una distopia llena de mutantes descomunales y sanguinarios bandidos el mundo de Fallout te pone difícil la supervivencia incluso en el mejor de los casos aunque si activas el modo supervivencia desde luego no te vas a encontrar el mejor lugar de todos además de enfrentarte a enemigos más difíciles y hacerte más susceptible al daño este modo te obligará a estar pendiente de la fatiga y las enfermedades tendrás un peso máximo para la munición es decir tendrás menos cosas que lanzar a unos malos muy potenciados y obligará a tu personaje a llevar más de la cuenta que podría sobrecargarle las piernas además este efecto de estado no se curó automáticamente ni existen modos de viajar rápido así que si te fallan las piernas en pleno desierto pues mejor que no te pase por si fuera poco el único momento en el que podrás guardar en el modo supervivencia es cuando tu personaje encuentre un sitio para dormir así que no podrás recargar constantemente para facilitarte las cosas ahora que Bethesda se ha unido a la familia de Xbox encontrarás multitud de sus títulos disponibles tanto para Xbox como para PC Game Pass incluidas un montón de entregas de Fallout ideal si quieres pasar más tiempo en el yermo pocas cosas nos aceleran el pulso como la lucha desesperada de un buen juego de supervivencia y lo que tenemos aquí son 10 juegos muy buenos cuéntanos tus aventuras favoritas y las muertes más macabras en los comentarios y no te olvides de suscribirte y activar la campanita nos vemos